Sé que revisaste mi casa. ¿Cómo te atreves a entrar a mi habitación? ¿Y eso qué? Usted también revisó mi casa. Hoy, en... La familia de mi esposo. Aún no nace quien sea capaz de separar a Pelín de su madre. Voy a matar a ese idiota. Esa habitación será para nuestro hijo, Hakan. ¿Cómo dices? Estoy embarazada. La familia de mi esposo. De lunes a viernes. A las 3 de la tarde. Por Antena 7. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!